Durante varios días, Torremolinos acoge el Día de Asturias, un homenaje que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de octubre, así como el 1 de noviembre, con una serie de actuaciones y espectáculos inspirados en esta comunidad autónoma. Hoy, concretamente, en el Ayuntamiento ha tenido lugar la recepción oficial a la que han acudido el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, el alcalde de Oviedo, Francisco Venceslao López, y representantes del Principado de Asturias, así como la Corporación Municipal y asturianos residentes en Torremolinos. Por dos motivos, primero, por estar en Torremolinos, por devolveros la visita, y además, bueno, porque vengo a celebrar conjuntamente con Centro Asturiano de Málaga, por su 40 aniversario, con lo cual ya llovió, es decir, ya desde el año 74 que comenzaron a formar el Centro Asturiano en Málaga y que lo consiguieron en el 76, por lo tanto, tenemos aquí ya en Málaga, en Torremolinos, varias generaciones de asturianos. De hecho, yo también tengo familia aquí en Málaga, y además amigos, que han venido a trabajar con vosotros, a vivir conjuntamente con los malagueños y con la gente de Torremolinos, y por lo tanto, yo creo que tenemos lazos que nos unen. Hoy vais a hacer que Asturias tenga un gran día en nuestra ciudad. Saludar a las autoridades que nos acompañan. Han venido muy bien representados, además de un grupo de, bueno, de gaiteros y de personas que van a mostrar precisamente las raíces del pueblo asturiano, que ya son nuestras desde hace 40 años, que está la comunidad asturiana aquí con nosotros en la provincia de Málaga. Por eso, una vez más, felicito y agradezco todo ese trabajo a la comunidad, a su presidenta Florentino, y el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Oviedo y la Administración General de Asturias, la Administración Central, porque este día y mañana nos permita a los de Torremolinos y a los que están en la provincia de Málaga, disfrutar de Asturias, de su gastronomía, de su cultura y de todo lo que significa. Tras las declaraciones del alcalde de Oviedo y el primer edil de Torremolinos, se ha llevado a cabo la firma en el libro de honor de nuestro municipio, del alcalde de Oviedo, Francisco Menceslao, así como el intercambio de regalos. Yo soy concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos y soy de Oviedo. Nací en Oviedo hace 52 años y por situaciones de la familia que venía a veranear aquí a la Costa del Sol, pues nos quedamos a vivir aquí y llevo toda la vida, llevo 40 años, me considero malagueño y torremolinense, pero también de Oviedo y Carvallón, porque nací allí, así que bienvenidos todos. Seguidamente, la banda de gaitas, ciudad de Oviedo, ha interpretado el himno de Asturias. Bueno, es una experiencia más. Hace ocho días estuvimos en Tarragona, en Barcelona, en el centro asturiano también, y bueno, hoy nos orgullece que cuenten con nosotros en todos los centros asturianos. Recientemente se han celebrado en Oviedo unos premios muy importantes como cada año. Ustedes también han participado, ¿no? Hombre, claro, nosotros somos los que tocamos el himno de España en el escenario y luego el himno de Asturias para salir los premiados y todo eso. Teatro Campo Amor. Teatro Campo Amor de Oviedo, sí. Es muy grande por estar en un sitio tan guapo como Torremolinos, tan turístico, donde hay tantos asturianos y con un recibimiento por parte de todos, público, autoridades tan emocionante, que supone una alegría inmensa. Pues mira, somos 40 componentes y tenemos básicamente gaitas, también acordeones y luego la percusión, tambores y bombos. Bueno, pues el traje es el traje típico asturiano del siglo XIX, bueno, digamos que llegó hasta el siglo XIX, que ya fue cayendo en desuso, pues en eso, finales del XIX a muy principios del XX, pero que se conserva sobre todo como el traje típico y para los actos culturales y de música y bailes tradicionales, como es el caso nuestro de la música que hacemos tradicional. ¡Gracias!